Muy buenas tardes y muchas gracias por estar en sintonía de Onda Uned y hoy tenemos el gusto de conversar con don Francisco Barahona, precisamente pues luego de todo este proceso electoral. Muy buenas noches y muchas gracias por estar en sintonía de Onda Uned y hoy nos encontramos con don Francisco Barahona, precisamente analizando este proceso electoral que recién ha ocurrido. Don Francisco, la última vez que conversábamos fue justamente el primero de abril y pues estábamos con incertidumbre. El país no sabía qué podía resultar de esa elección. ¿Le asombra lo que al final ocurrió? ¿Estaba dentro de lo que se esperaba que podía ocurrir o marcamos ahí una sorpresa? No, yo creo que hubo una sorpresa. Yo mismo como analista político me equivoqué y pensé que iba a haber un abstencionismo mucho mayor, alrededor del 42, 43 por ciento. Y más bien la gente se volcó a las urnas el pasado domingo y dio una muestra no sólo de compromiso electoral democrático, sino de civismo profundo. Por un lado y por otro lado uno preveía que iba a haber una batalla electoral muy pareja y que alguno de los dos iba a ganar, cualquiera de los dos tenía posibilidades, pero ganaría por pocos miles y a lo mejor hasta por algunos cientos de votos que sería la diferencia para otorgar la mayoría. Tal y como dice la constitución, que con un voto de más en segunda ronda se ganan las elecciones. Entonces, bueno, nos equivocamos en este sentido. Yo me equivoqué, pero muchos de los analistas también, porque la preocupación que teníamos era no sólo que la tradición es que en segunda ronda por lo general se vota menos, sino que en esta ocasión era domingo de Ramos y que la gente estaba terminando todo un proceso de vacaciones de Semana Santa y bueno, y la elección iba a realizarse el domingo de resurrección. Entonces, bueno, pensábamos que mucha gente o no podía llegar a sus vacaciones, los que andaban de vacaciones o los que iban a visitar a sus familiares en otras provincias. Pero bueno, resultó que hubo gran previsión. Yo diría que otra sorpresa para mí fue la avalancha de gente joven que fue a votar, que era muy alta. Antes pensábamos que sectores importantes de la juventud costarizense, digamos que no estaban muy interesados en la problemática de lo que estas elecciones tenían para decidir. Y bueno, sin embargo, hubo una participación muy alta de los jóvenes de 37 a 18 años, que fue justamente lo que redujo el abstencionismo, que pasó, bajó de un 34 a un 33 por ciento, inclusive un poquito menos. Y en ese sentido, bueno, fue una elección para todos nosotros, más allá de lo que pasó en las elecciones y quién ganó. Sí, y justamente una de las cosas que nos señalan a nivel internacional es que, vamos a ver, países europeos se encontraron ante decisiones que más o menos fueron comparadas, digamos, de populismo versus una opción más tradicional dentro del país, como el caso del Brexit en Inglaterra, el caso de Trump en Estados Unidos, incluso hay gente que ha mencionado el caso de Austria, que eligieron un líder, digamos, ultraconservador. ¿Realmente es un hito lo que pasó en Costa Rica o era algo esperable? Lo que era esperable es lo que no pasó, que efectivamente ganara una conjunción de intereses con orientación conservadora, muy conservadora, muy a la derecha, en lo económico, conservadora en lo religioso, porque el sustento del partido restauración costaricense era un sustento de algunas iglesias protestantes cristianas, pentecostales, y bueno, eso tiene toda una tradición ya en América Latina en los últimos 20 años y sin la menor duda en los Estados Unidos. Parte de estos grupos religiosos son la base electoral principal del actual presidente norteamericano. Entonces, bueno, eso unido a la bomba lanzada bajo el nivel de flotación que significó la comunicación de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que en Costa Rica sería realmente posible y que las personas del mismo sexo que quisieran casarse jurídicamente como derecho humano que es, tenían la posibilidad de hacerlo, que eso polarizó tremendamente versus personas que consideran y siguen considerando, Costa Rica es una sociedad todavía conservadora, que el matrimonio debe ser solo entre personas del mismo sexo, sin diferenciar lo que es el matrimonio religioso del matrimonio civil. Estábamos hablando del matrimonio civil y la Corte Interamericana de Derechos Humanos habló solo del matrimonio civil, no del matrimonio religioso. Pero bueno, eso fue lo que catapultó a Fabricio y también de Carambola a Carlos Alvarado a ganar los dos puestos para ir a la segunda ronda. Ambos partidos que tenían porcentajes dos meses antes, principios de enero del 4% o el 3% de posibilidades de triunfo. Así que la segunda ronda fue muy interesante. Pero además el factor religioso hubo que aderezarlo con otras noticias también sorpresivas y desde el punto de vista político para favorecer a Fabricio absolutamente, yo diría, no acertadas profundamente. Yo no sé si esas declaraciones quisieron provocar la derrota de Fabricio como candidato o lo hicieron creyendo efectivamente a algunos pastores que Dios estaba detrás de esta elección y que entonces ya la iban a ganar por voluntad de Dios. Pero eso de ligar y derretar a la Virgen de los Ángeles en la Iglesia de los Ángeles y ligarla a movimientos demoníacos, etcétera, etcétera, provocó una migración sumamente interesante desde el punto de vista electoral. Y Carlos terminó siendo no solo la persona que defendía los conceptos liberales de nuestra democracia y los derechos humanos, sino también, digamos, enarboló la oposición a favor de la Virgen de los Ángeles, que todos sabemos que es un ícono cultural y religioso en Costa Rica. Y entonces, bueno, una mezcla de todo un poco, pero finalmente Carlos logró ganar con más del 20% del voto. Y bueno, y ahora está metido en un proceso sumamente interesante del que podríamos hablar, que es la construcción de un posible gobierno, ofreciendo ministerios a algunos de los partidos de oposición, con la idea de que sea un gabinete multipartidista. Hasta el momento teníamos una asamblea legislativa multipartidista. Ahora Carlos y su grupo, que ganó las elecciones, está procurando integrar un gabinete multipartidista, con la idea de que haya una asociación de voluntades, se constituya una mayoría en la asamblea legislativa para aprobar proyectos de ley y que el gabinete no sea el gabinete del partido que triunfó, sino un gabinete amplio compuesto por varios partidos. Hoy en la mañana, perdón el detalle, hoy en la mañana se reunió con el Partido de Liberación Nacional, los de Liberación le dijeron que no, pero que estaban, que no a tener personas, personajes de Liberación Nacional en el gabinete, pero que estaban en la mejor disposición de cooperar en la adopción de proyectos de ley en la asamblea legislativa. Y hay otros partidos que ya le dijeron que sí, y todavía quedan dos o tres en este proceso de negociación. Sí, le iba a consultar acerca de eso, porque ha habido, de hecho se me adelantó un poco la pregunta, pero no importa, ha habido una discusión siempre en torno a que, y el PAC despertó mucho eso, de que la entrega de puestos tenía una suspicacia ahí detrás, y que eran malas esas negociaciones, y qué fue lo que se pasó debajo de la mesa. O sea, esa es la mentalidad costarricense de las negociaciones entre partidos, tradicionalmente. ¿Qué tan realizable es para una persona como Carlos Alvarado, que conoce a profundidad el sistema parlamentarista europeo, estudió en Inglaterra, un país donde eso funciona hace decenios, qué tan fácil va a ser para Carlos Alvarado hacer que la prensa, que la opinión pública y que los otros partidos entiendan ese cambio tan grande? Bueno, a mí no me sorprende que la gente piense mal, pero no sólo por la experiencia del actual gobierno que está terminando, sino por todos los gobiernos anteriores, que efectivamente sintiéndose con el poder negociaban en la oscuridad y por debajo de la mesa, puestos, privilegios, dádivas, distribución de poderes, y esto realmente me parece lo más normal del mundo, entonces los electores, el pueblo soberano de Costa Rica, frente al tema de la corrupción, pues trate con sumo cuidado, y trate de leer más allá de lo que se dice, y de interpretar más allá de lo que es evidente, en relación a este tema. Pero déjeme hacerle un comentario. Yo creo que Carlos interpretó bien lo que pasó en la primera ronda. En la primera ronda se eligió una asamblea legislativa integrada por nueve partidos políticos, por lo tanto es una asamblea legislativa multipartidista, con tres partidos, cuatro partidos menos que la anterior, pero por ahí va la procesión y la decisión de los electores. Sabiendo Carlos, y probablemente su equipo, que el PAC no ganaba solo las elecciones en segunda ronda, y sabiendo además que el que le había ganado en la segunda ronda tenía serias posibilidades, de acuerdo a todas las encuestas, de ganar las elecciones en la segunda ronda, pues interpretaron que la única forma de atraer votos era justamente ofreciendo la integración de un gobierno de unidad nacional, entendido de unidad nacional, con representantes de varios de los partidos políticos que se sumaran justamente a establecer una mayoría en la asamblea legislativa para tomar decisiones con esa mayoría. Y eso fue una oferta de campaña que hizo Carlos para la segunda ronda. Y como oferta de campaña, mal haría el presidente electo en olvidarse de algo que ofreció apenas hace un mes para acá. Entonces él está totalmente obligado a hacer lo que está haciendo su partido, estos diálogos con todos los partidos políticos. Pero además creo que no lo está haciendo solo por el cumplimiento de una oferta electoral, sino que lo está haciendo porque esa es la realidad del país. Políticamente nadie tiene mayoría en la asamblea legislativa. La única forma de lograr decisiones de fondo y cambios estructurales que nos hacen mucha falta en Costa Rica es construyendo mayorías en procesos de negociación, de solidaridad y de beneficio para el país. Y eso es lo que yo creo que está haciendo. Inclusive hoy Liberación Nacional, que mencionaba, que ya dijo que no quiere puestos en el gabinete, fue muy constructivo en el sentido de ofrecer su bancada para analizar en conjunto y llegar a acuerdos que favorezcan al país, como el tema, repito, de la reforma fiscal. Pero ahí hay muchos otros temas en la asamblea legislativa. Y bueno, y eso es parte de lo que se inicia. Y algo que le quería decir que me pareció muy importante también en la campaña de Carlos. Él el arboló y tomó la bandera del bicentenario. En dos años Costa Rica va a estar celebrando 200 años de conformación republicana, que no democrática, que nos ha traído al presente con una república democrática basada en los derechos humanos y que mucho de eso fue parte de la discusión central de la primera y de la segunda ronda. Bueno, efectivamente, es una ocasión histórica muy propicia que le va a tocar e impulsar al presidente don Carlos. Bueno, que no sean solo bengalas y bailes y orquestas y horas de teatro, sino que realmente pudiera la asamblea legislativa o un nuevo movimiento social impulsar lo que yo podría llamar a la construcción a partir de cambios de fondo, pero siempre fortaleciendo la democracia y fortaleciendo los derechos humanos y la tolerancia y las libertades, lo que podría ser una tercera república que tiene décadas de estarse hablando por considerar que nuestro modelo político de la constitución actual ha llegado a un momento que fue planeado para el año 49, pero son tantos los cambios al presente que se necesita un ayornamiento, una renovación integral de esa constitución. Bueno, habría que ver si eso es posible o si no, por lo menos, algunos cambios de fondo que podría la asamblea legislativa cometer, como por ejemplo cambiar el sistema presidencialista por un sistema parlamentario vía cambios a la constitución, cambios parciales a través de la asamblea legislativa. Pero esto no se podría aplicar hasta dentro de, o sea, pasado Carlos, el presidente que sigue y entraría el que sigue, porque hasta donde yo recuerdo, los cambios, digamos, de constitución política requieren la aprobación de dos legislaturas. Así es, esa es la mecánica. Yo siempre he dicho, porque yo soy favorable a la convocatoria en la Asamblea Nacional Constituyente, que hay que acelerar el ritmo, inclusive de cara al bicentenario, y que la única forma es convocando un referéndum para preguntarle a la gente si quiere convocar a un referéndum para preguntarle ¿Quiere usted la convocatoria en la Asamblea Nacional Constituyente que reforme la constitución o no lo quiere? Pero bueno, esa es una realidad que por el momento está vetada por la decisión de la Sala Cuarta que tiene en estudio la decisión del Tribunal donde autorizó a un grupo de ciudadanos a ese proceso. Bueno, pero si la vía es la otra, es una vía más lenta, pero bueno, es la única que quedaría jurídicamente hablando para emprender cambios radicales. Como cambios radicales serían ¿Cómo es que nombramos a nuestros diputados? ¿Cómo es que los magistrados son nombrados por la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es el procedimiento? Todo eso debería cambiarse. Habría que reformar inclusive el Código Electoral en varios casos, en varias propuestas que el mismo tribunal ha planteado en el control económico, por ejemplo, establecer franjas en la campaña electoral de publicidad obligatoria en los canales, en la radio, que manejaría el tribunal en igualdad para todos los partidos que participen en los procesos electorales. En fin, el tema ecológico, la constitución actual es muy poco, el artículo 50, quizá un poquito de 52, pero nada más. Y estamos en un momento donde nuestra cultura misma está basada en un desarrollo ecológico, sustentable, balanceado, dentro del marco de un enorme peligro como es el cambio climático. El tema de la igualdad de la mujer, la protección de los niños, en fin, hay muchas cosas que los constituyentes del año 49 hicieron una constitución que hasta el momento nos ha servido. Bueno, ellos nunca se imaginaron la capacidad y la velocidad del cambio. Ellos nunca se imaginaron que cada costaricense al día de hoy podría tener un celular y con el celular estar en comunicación no solo dentro de Costa Rica sino con el planeta entero. El celular uno lo ve pero el celular es poderosísimo, es un instrumento de poder, de información, de conocimiento, de todo tipo de posibilidades de relacionarse los seres humanos unos con otros. Y esa sociedad, bueno, es la sociedad que yo vislumbro, que está en el presente pero que puedo imaginar. Yo le quiero decir algo, mire, la velocidad de la acumulación del conocimiento ha venido reduciéndose a través de los últimos siglos. A principios del siglo XX se necesitaban 50 años para duplicar la totalidad del conocimiento creado por el hombre. Más o menos a mitad de siglo ya no se necesitaban 50 años sino se necesitaban 30 años para duplicar todo el conocimiento de la humanidad hasta ese momento. Hoy en día cada cuatro años se duplica la totalidad del conocimiento humano en el planeta y bueno con la robótica con la informática con la telemática todo esto podría llegar a momentos en que la totalidad del conocimiento humano puede duplicarse cada dos años. Bueno, es momento de diseñar esa Costa Rica de futuro. Vamos a ver si las elecciones le permiten a Carlos binumblar estas posibilidades o se limita a administrar y se limita a impulsar algunos cambios más parciales. Sí, yo le veo por lo menos la intención discursiva de hacerlo primero o sea, de hacer el cambio cuando uno lo ve hablando digamos yo hasta ahora no recuerdo un candidato presidencial electo en mis escasos treinta y tantos de vida que hablara de una manera tan distinta a lo que uno estaba acostumbrado antes ¿verdad? Pero vamos a ver uno uno habla del 48 y piensa en la constitución del 48 con unos estadistas digamos con una visión futuro enorme que no sé si los tenemos hoy o sea, tenemos ese nivel de figuras en este país como para crear una constitución así. Yo no creo que fueron extraterrestres exagerando un poco los constituyentes del año 48 49 no, fueron costaricenses con buena formación con mucho amor patrio con muchos deseos de trabajar porque la constitución del 49 en su totalidad no se hizo en el año 49 se conectó con la constitución anterior de 1871 y lo que hicieron los parlamentaristas de la asamblea de la constituyente fue modernizarla fue crear algunas nuevas instancias originales pero por ejemplo todo el capítulo de las garantías sociales la creación de la universidad de costa rica código de trabajo etcétera ya venía de reforma parcial de la constitución desde el año 41 42 entonces bueno hoy en día a ese argumento que usted me acaba de dar yo le respondo hoy en día tenemos mucha más gente preparada y mejor preparada que la que tenía el país en 1948 en 1948 en 1948 en 1948 éramos apenas 800 mil habitantes la universidad de costa rica apenas estaba recién fundada hoy somos casi 5 millones sin contar los migrantes si contamos los nicaragüenses y los otros extranjeros podríamos estar ya cerca de 6 millones cuántas universidades públicas tenemos universidades privadas cuántos estudiantes están estudiando hoy en día o hemos estudiado en el exterior así que el conocimiento que hoy tenemos es mucho mayor yo en ese sentido no tengo ningún temor pero bueno no lo decido yo lo decide toda una dinámica política una mayoría política sensible a estos temas a mí me parece que Carlos tiene un elemento que usted no mencionó pero que estaba en su pregunta tiene 38 años es una nueva generación si es viene digamos que de nosotros los de 30 y tanto bueno fíjese usted que él dejará de ser presidente a los 42 años si tiene incluso aire como para si si realmente digamos cumple su papel tiene aire para y eventualmente otra presidencia en el futuro o sea es una persona joven que podría hacer cambios a largo plazo si realmente toma el rol que dice que va a tomar totalmente de acuerdo y se compromete y se arriesga junto con este apoyo tan grande de los electores que repito no es solo un apoyo del PAC es un apoyo de miles y miles de personas que o no tenían partido o tenían otro partido y aún así votaron por lo que Carlos les estaba ofreciendo frente a la alternativa de Fabricio y de su partido entonces bueno pero es una coyuntura absolutamente yo diría no prevista porque bueno se podía ganar pero ganaría por 50 mil por 20 y tantos mil votos pero no por esta avalancha pero digamos cuando uno ve la conformación de la asamblea legislativa o sea un restauración nacional 14 diputados digamos con una preparación un nivel de preparación y de cultura política bastante cuestionable bueno algunos algunos pero algunos es gente con una formación sólida y profesional pero bueno la mayoría de esos 14 no tienen ese perfil bueno yo no he hecho un estudio puntual lo que sé es que muchos de ellos están apuntados en el sector religioso de sus congregaciones protestantes pero muchos también son profesionales y por otro lado tenemos a un liberación nacional que hasta ahora lo único que ha dicho que está de acuerdo es el plan fiscal o sea de ahí no pasan y mucho del modelo país que ha impulsado liberación nacional ha sido bastante cuestionado los últimos años como lograr un acuerdo nacional de ese calibre con dos grupos tan grandes y que uno podría decir tan bueno efectivamente es difícil es difícil pero hay temas en los cuales todos están de acuerdo pero yo le quiero agregar más pimienta al análisis si yo analizo liberación nacional lo que le pasó con la derrota con la derrota de hace cuatro años con don Johnny con la necesidad de renovar los liderazgos actuales que tiene el partido liberación nacional y sus marcos ideológicos para sobrevivir y ser opción de futuro ellos tienen ahí una preocupación muy grande y estas elecciones tienen que tomarlas muy en serio tiene que ser no solo que le jalaron la oreja le jalaron las dos orejas y la barba si fueran hombres y les jalaron el pelo fuertemente si fueran mujeres si ellos no se renuevan y no se montan digamos en un barco de transformación del país y le demuestran al país que efectivamente ellos están renovando y quieren ser una alternativa y hacen un planteamiento en esta orientación de una tercera república bueno yo creo que harían muy mal ellos no pueden seguir pensando que simplemente pase el tiempo vamos a las elecciones de las municipalidades en cuatro años tendremos de nuevo un profesor eleccionario vamos a elegir ahí un poquito demagógicamente o superficialmente nuevas autoridades o mantengamos no 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 y lo mismo le pasa al partido de unidad social cristiano así que estamos en una coyuntura de cambio sumamente interesante pero si ya tuvimos el mensaje de estos días de no vamos a participar de ese gobierno de unidad nacional no es este un mal primer paso es difícil decirlo es difícil decirlo el problema es que Liberación Nacional tiene un profundo resentimiento con el PAC al extremo que el mismo Carlos no fue que pidió disculpas directamente durante la campaña a los liberacionistas pero si dijo que el PAC se había excedido en críticas contra el partido Liberación Nacional generalizando temas como el tema de la corrupción y esto provocó en Liberación Nacional un enojo muy grande porque obviamente no todos los liberacionistas ni siquiera una mayoría es gente corrupta y eso les ha dolido mucho y yo creo que eso todavía ellos lo tienen bajo la piel en términos muy concretos yo analizo que más bien Liberación hoy cuando cuando públicamente el futuro jefe de la corrupción de Liberación Nacional dice que están dispuestos en negociar con el gobierno bajo el liderazgo del nuevo presidente Carlos proyectos de ley concretos de interés nacional bueno ya está dando un paso un paso adelante pero si está rescatando el que probablemente puedan estar pensando en otra variable a lo mejor Carlos fracasa y si nosotros somos parte de un gabinete del fracaso no nos conviene entonces mejor vamos a colaborar pero de lejitos esa debe ser un poco la inteligencia de esta decisión si tal vez para ir finalizando como vislumbra bueno ya Liberación se salió de ese acuerdo no recuerdo haber escuchado de formar parte de ese gobierno del gobierno del ejecutivo no hemos escuchado todavía de restauración una respuesta concreta verdad y de las otras bancadas bueno sabemos que el PUSC tiene bastante cercanía con el PAC parecería que el Frente Amplio podría andar por ahí también ¿cómo cree que podría operar semejante experimento como un gobierno multipartidista o sea ¿cómo hacer funcionar eso en la práctica para alguien que nunca ha visto funcionando un sistema parlamentario? bueno lo fundamental es no poner la carreta por delante quiero decir que es la carreta por delante las personas que van a estar en el gabinete yo creo que mucho antes de definir si es que los partidos deciden incorporarse al ofrecimiento en el gabinete del futuro presidente lo primero es definir un documento de claro entendimiento en qué cosas puntuales van a colaborar con el gobierno en la asamblea legislativa y en el gobierno un documento digamos que sirva de referencia ideológica y pragmática ni siquiera programática pragmática en qué ellos se comprometen a estar de acuerdo y en abogar junto con los demás partidos y el partido de gobierno para lograr esos cambios y después pasar a ver bueno díganme cuáles son las personas partidos que están de acuerdo pero de nada serviría digamos si la matemática política de aquí a dos semanas Carlos nos dice logramos que tales partidos sí tales partidos no y resulta que los partidos que dijeron que sí sus diputados en la asamblea legislativa no suman mayoría es que ahí sin liberación y sin restauración ahí no hay mayoría bueno pero entonces hay dos niveles de cooperación la cooperación en el gabinete y la cooperación en la asamblea legislativa habría que ver ese es el juego y la decisión final de Carlos porque Carlos puede en cualquier momento justificar bueno no logramos una mayoría en el parlamento que se represente en el gabinete esa es una realidad de los partidos de oposición y por lo tanto entonces mi oferta fracasó y entonces él nombra a las personas que le parece del Paco del Pusco o personas notables que lo hayan apoyado inclusive del mismo partido Liberación Nacional pero eso mete un poco a Carlos en la dinámica del gobierno anterior claro eso es lo que él no quiere y por eso están trabajando vea usted que hasta el mismo día siguiente de las elecciones se giraron las cartas a los partidos políticos invitando a estas reuniones que ya se están dando Fabricio dijo que él estaría en la mejor disposición no solo de asesorar y de acompañar a su fracción sino también de que ellos no van a hacer una política obstruccionista al gobierno y fue más allá dijo bueno teníamos que pensar en esa posibilidad de que podamos estar en el gobierno no dijo que sí pero yo teníamos que pensar bueno vamos a ver qué pasará y es Fabricio el verdadero líder de restauración nacional bueno si él quiere hacerlo como me da la impresión que lo definió al día siguiente él es el líder político frente a la gente de sus propios sectores religiosos o personas que no votaron y que no pertenecen a ninguna iglesia cristiana católicos en fin hubo mucha gente un 40% todas las personas votaron por Fabricio lo que yo no le puedo contestar es cuáles son las estructuras que tienen influencia en las decisiones que tome Fabricio eso para mí todavía está muy oscuro y yo no me atrevo a decir usted me pregunta al líder yo creo que el líder es Fabricio el líder político es Fabricio pero cómo toma él sus decisiones cómo tomará él sus decisiones políticas en el ámbito de este ofrecimiento en el ámbito del trabajo parlamentario habrá que dejar pasar un poco más de tiempo para que yo seriamente pueda analizar ese tema muchísimas gracias don Francisco sé que le hemos puesto retos en este análisis no, no, encantado pero bueno aprovechar ya que esto va a sonar tanto en Facebook Live como en Radio Nacional que invitemos a la gente a la próxima actividad que ustedes van a tener en Asamblea Legislativa ¿verdad? cómo no la UNED y la Facultad de Ciencias Sociales y la maestría que yo coordino aquí en la UNED que es la Maestría de Derechos Humanos tomamos la decisión de hacer una mesa redonda en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa el lunes 16 a las 6 de la tarde sobre el tema muy concreto Costa Rica Derechos Humanos Hoy y hemos invitado a cuatro de nuestros más distinguidos profesores en esta maestría de Derechos Humanos a hacerse presentes en esa mesa redonda y trabajar bueno un par de horas haciendo un diagnóstico de esa realidad y además estaremos invitando a los diputados que están concluyendo y a los diputados que van a iniciar a partir del primero de mayo a facilitar entonces la bueno a conocer de estos temas en el salón de su propio edificio por eso la UNED decidió irse allá y no solo invitarlos acá pero es una invitación general a cualquier persona que tenga interés en este tema van yo les aseguro que van a ser dos horas muy intensas y además creo yo que muy esclarecedoras de cara al futuro de los derechos humanos en nuestra patria así que cordialísimamente invitados y gracias por recordarme muchas gracias don Francisco y por supuesto que esa mesa redonda también será transmitida en vivo por ondornet.com así que muchísimas gracias don Francisco y gracias a vos por habernos sintonizado tanto por Costa Rica Radio 101.5 FM en diferido como por el Facebook Live de Onda Onés muchísimas gracias y hasta luego